Yo me quedo con la conducta, el comportamiento de toda la afición el día de hoy, tanto de UDG como de Chivas, fue como debe de ser. Yo siempre he hablado de que soy enemigo de las barras, estamos en Chivas, hablo por Chivas. Chivas somos mexicanos y no podemos tener barras porque las barras son de otro país. Nosotros pretendemos estar siendo apoyados por porras, con cantos, opiniones, exigencia, crítica de todo lo que sea mexicano. Entonces en esa parte yo creo que entre más se hagan porras mexicanas, estoy seguro que la violencia va a ser menos. Yo no sé el origen de las broncas de hoy, sí conocí la de San Luis, pero me quedo con la conducta y el comportamiento de cómo se debe hacer siempre con lo que lo hizo nuestro público el día de hoy. Chivas